La vida da muchas vueltas. Capítulo 6 del libro Oscar y Leonor. Abro los ojos, miro el reloj y veo que ya son las 7 de la mañana. Es un día muy hermoso. El sol brilla, el cielo está totalmente despejado y los pájaros están cantando y volando sobre el jardín. Mi esposa está durmiendo y sus labios forman una linda sonrisa. Me pongo a mirar los pájaros por la ventana y recuerdo el primer día que conocí a mi esposa en los años 80. Teníamos solo 20 años. Ella estudiaba medicina y yo derecho. Los dos estudiábamos en la misma universidad. En ese tiempo, ella estaba comprometida con otro joven que también estudiaba en la misma universidad. Ellos vivían en un cuarto en la residencia de la universidad. Como una coincidencia, alquilé un cuarto al lado del cuarto de ellos. Cada cuarto tenía una cama litera, una mesa, un escritorio y un pequeño sofá. La cocina y los paños se compartían con los que vivían en la misma planta. La misma tarde que me mudé al cuarto, hablé con ella por primera vez y me enamoré de ella de inmediato. Hablamos unos 30 segundos y después vino su novio y pasó su brazo por su hombro para luego irse a su habitación. Yo era soltero y recuerdo que pasaba mi tiempo libre solo en mi cuarto durante el primer año en la universidad. Ellos eran muy populares y tenían muchos amigos. Todos los días salían y estaban muy enamorados de verdad. Recuerdo que los fines de semana iban al cine a ver una película y en ocasiones iban al teatro o a un concierto. A veces salían con unos amigos al bosque para cazar conejos. Recuerdo que una vez la escuché decirle cuánto lo amaba y que le encantaba pasar los días junto a él. Ella le decía que le encantaba ir a caminar en el bosque y disfrutar de la naturaleza, del silencio y del lindo paisaje con él. Además, le decía que él era todo para ella. Sinceramente amo a mi esposa, pero no me gusta recordarme de ese tiempo. Sin saber por qué me pongo muy celoso y suelo sentir odio hacia mi esposa al recordarme lo enamorada que estaba de él. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, cariño, estoy bien. Veo que estás triste. Ven y acuéstate a mi lado. No, gracias. Voy al baño a ducharme. Sigue durmiendo, Dolores. Mario, ¿por qué estás muy frío conmigo esta mañana? No te preocupes. Necesito estar solo un momento. Solo tengo muchos pensamientos en mi cabeza. Por favor, dame media hora, Dolores. Vale, mi amor. Subo a la segunda planta para ir al baño de arriba, pero el baño está ocupado. Escucho que Oscar está hablando por teléfono en el baño. Entro al dormitorio de Evelyn con cautela, ya que está durmiendo. Me siento al lado de ella en la cama y le acaricio su cabello suavemente. La miro y no puedo entender que tenga 15 años ya. Mientras la miro, recuerdo un día cuando ella tenía 8 años y estábamos en casa de mi hermana, su tía, en las afueras de Madrid. Ese día, hace unos 7 años ya, yo también le acariciaba su cabello mientras dormía. Mi sobrino la estaba esperando en la cocina para desayunar. Le dije con una voz muy suave que era hora de despertar. Papi, ¿puedo dormir un poco más, por favor? Estoy muy cansada. Me quedé dormida a medianoche. Lo siento, mi corazón. Debes levantarte ahora. ¿No recuerdas que hoy has quedado con tu primo Emilio y unos de sus amigos para jugar al fútbol? Emilio te está esperando para desayunar. Y debes levantarte ahora mismo. Evelyn se levanta de inmediato. Desayuna con su primo y se van. Antes de irse, mi hermana les dice a Emilio y a Evelyn que deben llevarse las botellas de agua, los bocadillos, los plátanos, las manzanas y las naranjas que están sobre la mesa. Se van juntos con los amigos de Emilio al campo de fútbol en bicicleta. A medio camino se encuentran con una compañera de clase de Emilio y la invitan a pasar el día con ellos y ella los acompaña. Evelyn me ha contado todos los detalles de ese día muchas veces, ya que aquel día fue un día muy especial para ella. Era el primer día que otros niños de la misma edad la aceptaron tal como es. No se conocían muy bien, pero aún así se divirtieron todos juntos. Oscar sale del baño corriendo. Entra al dormitorio y grita, ¡Mi padre me ha llamado! Abro los ojos y me doy cuenta que había estado soñando despierto. Oscar con mucha felicidad nos cuenta que su padre lo llamó y que le dijo que estaba en camino a casa ahora. Evelyn lo abraza y él la abraza a ella también y se ponen a llorar de felicidad. En ese momento sabemos que todo va a salir bien. La vida da muchas vueltas.